El Pueblo Blindado Hizo un llamado al pueblo venezolano a mantener la lucha constante para garantizar la victoria del CIC Cuidado con el triunfalismo, que es muy peligroso, que tiende a desmovilizar Nosotros vamos a ganar el referéndum, pero la pelea es peleando y hay que dar la batalla con mucha intensidad Hasta el último día, hasta el último minuto del 15 de febrero Sin bajar la guardia un instante El comandante Hugo Chávez enfatizó que aunque las últimas encuestas den como ganador al CIC, no hay que confiarse Según los resultados, el sí aumenta la ventaja contra el no El sí a la patria, el sí al futuro Pero cuidado con el triunfalismo La verdadera encuesta y definitiva es la que vamos a hacer el 15 de febrero en las mesas electorales Esa será la verdadera encuesta definitiva y grande, la que va a hacer el pueblo de Venezuela Asimismo resaltó que la organización, la movilización y la materialización del voto garantizarán la victoria del sí el próximo 15 de febrero Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder Ustedes lo hicieron muy bien por allá Pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones Y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor 4 de febrero Día de la dignidad